¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muchísimas gracias amigos. Empezamos una nueva semana aquí en Doctor TV. Tenemos un programa muy divertido y especial para ustedes. Por ejemplo, señora, ¿cuántas veces nos hemos despertado de un sueño profundo y reparador con un terrible dolor en las piernas, agudo que comienza violentamente y lo peor es que al día siguiente nos sigue doliendo esa zona tanto que nos impide caminar bien? Ahora aquí en Doctor TV le diremos todo sobre los calambres y para eso hoy estamos contentísimos porque nos acompaña una de las conductoras más bellas y divertidas de América. Ella es la reina de los espectáculos. ¡Adelante! ¡Rebeca Escribes! ¡Bienvenida! ¡Señora, ¿cómo le va? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Rebeca! ¡Estamos un poquito resfriaditos! Estamos un poquito resfriaditos. Además, te has venido corriendo desde tu programa. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un placer. Les tengo mucho cariño. Muchísimas gracias. Te tengo que preguntar si sufres o has tenido calambres alguna vez o si normalmente te dan. Cuéntanos cuándo, cómo y por qué. A ver, normalmente me dan al cerebro. No, mentira, mentira. Calambre cerebro. No, las piernas, ¿no? Las piernas. Me imagino... En realidad he venido porque quiero preguntarte muchas cosas. Quiero saber si es por un tema de circulación, si porque estoy durmiendo mal o porque de repente uso cosas muy apretadas. Se me acalambla las piernas, sobre todo cuando duermo. En la noche. Sí, en la noche. Después de haber usado tacos de repente mucho rato. Sí, sí. Y hay algunas razones por las cuales nos pasa esto y es una especie de mecanismo de defensa. Y vamos a tratar de ver ahora cuáles son las zonas más proclives a tener calambres. ¿Te parece? Acompáñame por acá, por favor. Pásate por el lado de ahí, ¿ah? Te tengo una sorpresita también. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué miedo! Tenemos 20 segundos para colocar las zonas de calambre, pero hoy día te vas a ver de una manera muy especial, como creo nunca antes te has visto. ¿Como cuál? Por favor. Vamos a mirar acá. Rebejita, ¿estás lista? No, pero a ver, por primera vez... ¡Ay, salió! ¡Mis tetitas! ¡Qué horror, mis tetitas! Es lo único que me falta mostrar en la vida, Dios mío. Pero realmente mi cosita está tapadita ahí, ¿ves? Sí, pero mira qué tal... Y por acá no hay nada, 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 nada. ¿Qué tal esas abdominales, Dios mío? ¡Horas de gimnasio! ¡Horas de gimnasio! ¡Terrible! Tengo la viejita, a ver. Tengo la viejita ahí en la panza. Llama la atención a ver si así el otro día también me sorprendieron, felizmente, no así, pero está prácticamente la misma forma. Porque tenemos un montón de músculos y todos estos músculos en algún momento tienen... No, espérate, me siguen sorprendiendo de qué tal cuerpazo este... Y con pelo cortito, a ver si lo oí, me las acabo de cambiar, así que está bien, sigamos. Muy bien. A ver, 20 segundos para ubicar las zonas más propensas a tener calambres, ¿te parece? Tres, dos, uno, vamos a ver. Pantorrilla, vamos. Ajá. Ajá. Rebe, rebe, cuéntame esto de los calambres acá arriba, ¿dónde? ¿Cómo así te da? Sí, sentía una cosa rara, sí, sobre todo antes de cambiarlas, porque creo que duran 10 años nomás, ¿no? Claro, bueno, 10 años el cuerpo es lo que demora en reconocer un cuerpo extraño, a prox. A prox, sí. Por eso es que hay que, hay que, hay que, no, entonces, así como que empecé a sentirme, uy, estaba... Mis compañeras empezaron a alertarme, entonces sentí un par de calambres previo al cambio, al cambio. Lo más probable es que esto no haya sido calambres, porque es muy raro tener calambres en los pectorales, es muy raro tener calambres en las mejillas, pero hay zonas mucho más frecuentes, como por ejemplo, el dedo del pie. Sí, el chiquitito. ¿No te ha pasado el chiquitito o el dedo gordo del pie? Estoy manejando mucho rato y de pronto no siento el chiquitito. Claro, eso puede pasarse, contracturan y el glúteo, vamos a sacar unos de acá, no hay, pero sí hay calambres, ¿ah? Pero sí lo hay, pero ¿tú sabes por qué lo he puesto acá? Porque sí me ha venido este, no sé si es porque gesticuló mucho o qué sé yo, pero sí sentí así como que tenía que sacudir, porque de verdad últimamente tenía así como... Eso es de tanto hacer la sonrisa, ¿no? Seguro. Así, muy bien. Pero mira, hay unos calambres que pueden dar y que se supone que son los que nos ponen en riesgo cuando nadamos después de comer, por ejemplo, que son calambres abdominales. Ahora, ¿por qué y cómo se producen los calambres? Eso es lo que vamos a ver a través de esta demostración. Acompáñanos, ¿sabes? Claro que sí, y es horrible, doctor, cuando estás en pleno calambre. Tremendo, tremendo. A ver, por favor, ¿puedes pasar por acá a ver si te liga? Eso, muchísimas gracias. Bien gracioso, son acá en tu producción, doctora. Sí, te han visto flaquita. Ahí está, mira, pues. Me han visto flaquita, rollo de hacer... Tenemos acá dos cositas y... Perdón, ¿ah? No, 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 me siento un poco acosada, pero normalmente paro así, tranquilo. Vamos a suponer que esto es una pantorrilla, y en la pantorrilla nosotros tenemos dos músculos importantes, que son los músculos igualitos, que se llaman gemelos. Ya. Ya, que son los que se unen abajo junto con uno que está en el centro, que se llama el músculo, el sóleo, que está solito. Ya. Ya, y forman los tres este tendón que es importantísimo, el tendón de Aquiles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una contracción brusca, porque se cumple y llega, o sea, hay un momento en el cual hay ciertos factores que hacen que el músculo se tense sin nosotros quererlo. Uno de ellos, y principalmente diría que es la deshidratación. A ver, deshidratación, ¿por qué? Porque los medios, o sea, los electrolitos son importantísimos en la contracción y en la relajación muscular. ¿Qué son electrolitos? Sodio, potasio, fósforo, cloro. Ya, entonces, si no tenemos el medio interno bien delimitado, a la larga vamos a tener contracturas. ¿Pero quiere decir que si no tomo mucha agua me puede venir calambres? Si no tomas mucha agua, te pueden venir calambres y si sudas o transpiras mucho también, por eso es que los deportistas también tienen mucho calambre. Ya. De acuerdo, otro, várices. A ver, lo vamos a colocar por... Várices internas, doctor Melander. Sí, ¿has tenido, tienes? Sí, me han diagnosticado. Bueno, eso hay que chequearlo con un ecodopler venoso para ver y bueno, eso tiene solución, no te preocupes. El embarazo, ¿te dio más calambres cuando estabas embarazada, por ejemplo? Un montón. Un montón. Hay varias razones. Lo que sucede es que con el embarazo, las mujeres están cargando más peso de lo que su cuerpo normalmente puede sujetar. Entonces, caminar con este peso hace un sobreesfuerzo, un sobre ejercicio y hace que se contracturen los músculos. Por eso es importante. Diuréticos. Las personas que toman diuréticos justamente pierden potasio. Cuando uno toma diuréticos, pierde potasio, por eso tiene más posibilidades de tener calambre. Cuidado. Sobrepeso. Por acá para compensar la... Vamos a ver, sobrepeso. Lo vamos a colocar así. Te voy a tapar la carita. No importa. Sobrepeso. La gente, es lo mismo que sucede con el embarazo. La gente que está cargando más peso de lo que su cuerpo puede soportar, hace mucho más esfuerzo, genera calambres. El alcohol, porque produce deshidratación. De acuerdo, el alcohol produce deshidratación. Este lo vamos a poner así. Ahí está. Último. No, penúltimo. Hipotiroidismo. Alguna vez hemos conversado de esto. Porque hay deficiencia de algunos electrolitos producto de un mal metabolismo producido por la baja producción de hormona tiroidea. ¿Y qué justamente tendríamos que hacernos para detectar si tenemos...? Unas pruebas de función tiroidea, que a la larga no es otra cosa que un perfil hormonal de T3, T4 y TSH, que son las hormonas que uno puede dosar. ¿De acuerdo? Y E, insuficiencia renal. La insuficiencia renal hace que nosotros perdamos electrolitos o que tengamos más de los que tenemos con el sodio, el potasio, y eso genera un trastorno, un desequilibrio hidroelectrolítico. Y lo vamos a pegar acá arriba. Muy bien. Si no me deja... Qué alto, doctor. Listo, ¿qué te parece? Ahí lo tienes. Es usted muy alto. Bueno, entonces, teniendo todos estos factores de riesgo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se contrae el músculo. Aguanta. Ay, santo gris. Ese es el momento en el cual tú quieres jalarte el dedito, pero no puedes. Ay, 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 ya. Déjenla porque le están quitando el aire, se está poniendo morada. ¿Y qué? A ver. Y te haces la cruz, la de la abuelita. Es para que se pase. A ver, chicos, suéltela, por favor, a Rebeca. Vamos a ver. Va a estar difícil, Rebe, mi gracia. Pero, ¿sabías la de la crucecita? ¿Sabías la de la crucecita? ¿Sabías la de la crucecita? Por favor, señor director. Veamos. Ajá. Listo. Esta señorita está durmiendo plácidamente. Los músculos de la pantorrilla reciben un impulso eléctrico que hace que en lugar de contraerse y relajarse, se queden hiper, así se llama, hiper sensibles, hiper electrificado. Y eso genera una contractura. Tenemos más. Vamos a ver. Estos son cuadros reales. A ver, adelante. Ay, ¿qué ha pasado? Sí o no, sí o no. Se quedaron tiesos. Se quedaron tiesos. Mira cómo se ha separado el dedito ahí, ¿no es cierto? Y mira cómo están detensos los tendones extensores ahí. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer? El efecto contrario. Si el dedito se te va para arriba, tú quieres bajarlo. Si el dedito se te ha bajado, tú tienes que subirlo. Esto sucede y se puede arreglar de dos formas increíbles. Hay cosas que nosotros no conocíamos que a la larga funcionan. Agua tónica en un vasito chiquito cuando uno tiene calambres funciona a la perfección justo en este tipo de momentos en los cuales uno necesita de algo. Tenemos cinco expertas que nos dicen algunos secretos para combatir calambres. Vamos para ahí. Vamos a verlo. Rebe, yo creo que te acompaño. A ver, ¿puedes pasar a...? ¿Me apuesto? ¿Dices tú? Un poquito. Vamos a ver, yo te voy a ayudar con todo respeto. Pobre, es muy de mañana que va a decir mi esposo en la casa, por Dios, que lo tengo alto y ya. Ponte cómoda, ponte cómoda. A ver. Vamos a ver. Ya. Perfecto. Estamos ahí. Primer secreto y nos los da Brenda. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Sábana suelta. Sábana suelta. Uy, señora, ¿a quién no le ha pasado que por tener la sábana ajustada, justo, justo, justo ahí, el dedito se baja? Y ahí comienza el calambre. Y calambre a la pantorrilla, acá. Horrible. Y lo que uno debe hacer o tiene que hacer en ese momento es irlo estirando, 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 para vencer esa contractura. Se va a romper el dedo, es horrible. Sí, y hay casos, señora, en que sí se rompe. Te lo juro. Vamos a ver. Segundo consejo, Candy, dinos, por favor. Doctor, es muy recomendable utilizar una almohada debajo de la rodilla. Una almohada debajo de la rodilla. Eso lo utilizo por la circulación, como me han detectado varices internas y duele, ¿ah? Sí. Incluso si uno duerme de costadito, uno puede ponerla así. Claro, así. Así. Y eso ayuda muchísimo porque la circulación y los músculos están en una franca relajación. Ayuda un montón. Y además... Tercer secreto, Karinita, ¿cómo estás? A ver. Toalla caliente. Toalla caliente. Uno agarra en el momento en que estás con el calambre y no te pasa, o está ahí demasiado sensible, pones una toalla chica en agüita bien caliente, exprimirla con cuidado de no quemarse porque esto... Y te pones ahí y la verdad es que esto mejora muchísimo. El calor ayuda a la relajación de los músculos. Listo. Ale, a ver. Bolsa con hielo, doctor. Bolsa con hielo. Usted dirá que es raro. Agua caliente y bolsa con hielo. Es que la bolsa con hielo adormece. Tienes que dejarlo buen rato para que penetre el frío. Duele, ¿ah? Claro. El problema es que en el momento agudo, en el momento agudo, agudo, uno necesita calor local para relajar. Pero al día siguiente que te queda doliendo y que el músculo ha estado contracturado, ese es el momento ideal para colocar hielo. ¿De acuerdo? Ah, ok. Acá tenemos hielito y básicamente ya vienen preparados una bolsita con hielo. Y esto se puede colocar, también ideal hacerlo sobre una no directo a la piel porque puede quemar y se coloca una cosita ahí y con esto mejora o va quitando las molestias. Quinto, Laurita. Potasio y magnesio. Ajá. Estos dos electrolitos ayudan a la relajación muscular. Hay algunos ejercicios, algunas cosas que hacen que perdamos estos electrolitos y tenemos que recuperar. ¿Cómo se recupera? Definitivamente una de las cosas más increíbles en cantidad de potasio es el plátano. Un plátano diario puede ayudar muchísimo. Frutos secos, riquísimos en magnesio. Esto es una maravilla. A ver, una almendrita te va a gustar. Uy, qué rico. Es de utilidad, ¿verdad? No, ahí está. Ahí está. Está buenazo. En realidad, esto además es un snack extraordinario. Por último, vitamina C nos ayuda como antioxidante y para que no sucedan estas crisis de calambre tan frecuentemente. ¿Qué te parece? Muy bien. Por favor, vamos a sacar todas estas cositas. Muchísimas gracias. ¿Me das el plato para llevármelo? Muy bien. ¿El plato no para llevármelo más bien? Por favor. Porque harto potasio me faltó desde el principio. Por favor. Rebe, mil gracias por venir. De verdad, yo sé que has venido correteando, pero además... Pero si para. No para. Ese sí. Hemos siempre encontrado una colaboración muy especial contigo y nos devierte muchísimo tenerte acá en el programa. Invítanos, por favor, a verte en América Espectacular. Gracias, Hugo. Para mí es un placer siempre estar con todos ustedes. Los quiero muchísimo a tu producción, sobre todo, tú, doctor, que te has ganado un sitio especial en mi casa porque te vemos, te vemos. ¿Para qué me das almendro? Pero bueno, la idea es que estoy muy contenta siempre de venir y cada vez que ustedes me necesiten yo estaría aquí al pie del cañón. De igual manera, Rebe, como para nosotros también. Rebeca. Una cosita que tenemos un regalito de Doctor TV. Rebeca. Y tú sabes para qué serviría la avena, por ejemplo. La avena. Bueno, le doy a mis hijos bastante avena. Yo tengo la idea de que la avena engorda hoy. La avena engorda solo si le echas azúcar, si lo pones siempre con leche, con crema, etc. Pero la avena sacía el hambre. Mentira. Después comes menos. Tomar un desayuno con avena es ideal. Mire usted sus consejos.